¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Valeria y bienvenidos a mi canal Volando Entre Letras. El día de hoy estoy súper contenta y súper emocionada de estar con todos ustedes en un bello video más, de verdad que sí. Y antes de empezar, chequen que el librero ya cambió. Les pregunté en un InstaStory si querían que lo acomodara por color de nuevo porque ya tenía nuevos libros y tenía que reacomodarlo. Y dijeron que sí, entonces quedó súper, súper lindo. ¿Qué les gusta más, el anterior o este? Si escuchan ruido en el fondo es porque está lloviendo, entonces no pude elegir un peor momento para grabar, lo siento. El día de hoy les traigo una reseña padrísima porque es un libro con un concepto con el que rara vez se van a topar y sigue siendo parte de la dinámica BookTube del presente. Yo sé que sienten que ya fueron muchos videos de BookTube del presente y todavía faltan, entonces no se me desesperen, por favor. Tengan la seguridad de que estoy leyendo libros súper, súper, súper cool y este no es la excepción, así que vamos a ver de qué trata el libro del que vamos a hablar el día de hoy. Qué despistada, no les dije de qué libro íbamos a hablar, pero seguro que ya saben por qué está aquí arribita. Se trata de Kuma por la autora Olga Santillán, que es independiente y me ha enviado sus dos libritos Kuma y Ana y los guardianes de la tierra para que los enseñara con todos ustedes. Sin embargo, en esta ocasión nada más les traigo la reseña de Kuma y que la verdad es que es un libro súper, súper tierno. Así que vamos a ver de qué va la historia. Kuma es la adorable historia de vida de un perrito. Y como desde que nace su madre le enseña que la única misión que tiene en esta vida básicamente como un perrito es encontrar y amar a una familia o a un humano. Obviamente al principio Kuma es un cachorrito, entonces todo es totalmente nuevo y grande para él y tiene una curiosidad inmensa por todo lo que ve, todo lo que huele, todo lo que escucha y es un perrito bastante travieso. Pero poco a poco va a ir aprendiendo las reglas no escritas de los seres humanos básicamente y qué es lo que tiene que hacer y lo que no puede hacer jamás de los jamases. Y es lo que hace mientras que sus otros cinco hermanos van encontrándose con sus familias respectivamente. Y él siente este miedo terrible porque no quiere separarse de su madre y no quiere pertenecer a otra familia. Sin embargo, por cuestiones de la vida y del universo, las personas a cargo de él ya no pueden quedarse más con él y tienen que separarlo de su madre. Y es aquí cuando la entregan a una nueva familia y la historia de Kuma realmente comienza. Eso es a grandes rasgos la historia, sin embargo el libro se centra un poco más en cómo es la vida de un perrito una vez que se queda sin hogar, que vive en la calle, que no tiene una familia, cómo tiene que sobrevivir día a día, cómo se van uniendo, las mañas que van aprendiendo. Y es bastante interesante la verdad, porque está contado a través de los ojos de un perro, literalmente hablando, que yo pienso que fue un reto bastante grande para Olga Santillán, pues porque al fin y al cabo es un animal y no sabes realmente cómo piensa un animal, ¿no? Entonces empezando de ahí, la verdad es que es como un punto para Olga Santillán que me gustó bastante. Es un libro bastante gracioso, había algunas escenas que me parecieron de lo más tiernas, porque muchas veces como dueño de un perrito, pues nos enojamos cuando hacen algo, pero no pensamos realmente el por qué lo hacen, ¿no? Tal vez tienen esta curiosidad, que tal vez no saben lo que es, pues porque al fin y al cabo no son como nosotros, pero siguen siendo seres que sienten y que necesitan de muchísimo amor. Y ese es un mensaje precioso que tiene el libro, nos enseña que debemos de querer a nuestras mascotas, de cuidarlas, de realmente estar para ellos todo el tiempo, porque los perritos de verdad son los seres más leales que pueden existir en este planeta. Simplemente es hermoso tener a uno como mascota y creo que ustedes si tienen a uno como mascota o cualquier mascota pueden sentirlo, ¿no? Puedo decir que me sentí identificada con algunas partes del libro, no como un perro, ¿verdad? Sino porque yo tengo dos mascotas, dos perritos y los dos fueron adoptados, no los compramos ni nada. A uno de ellos, que es mi perrito rojo, lo encontramos literalmente en un puesto de barbacoa y nos lo llevamos, lo adoptamos y al otro lo adoptamos porque su familia ya no podía cuidarlo más, entonces se vino con nosotros. Así que yo desde este punto de vista estoy súper súper a favor del libro, se me hace algo súper vital, muy importante, que dejemos de comprar animales, que comencemos a adoptarlos porque hay tantísimos perritos en la calle que me da tristeza verlos de verdad. Entonces, ese es un mensaje también muy importante que tiene el libro. El lenguaje y el vocabulario del libro es bastante simple, lo que lo hace un libro bastante ágil. Y es cortito, ni siquiera es tan tan grande, la letrita está bastante grandecita. Entonces, siento que es un libro perfecto para los niños que están ya leyendo pero que quieren leer aún más. Es como ese escaloncito perfecto para ir leyendo nuevos temas, aprender valores padrísimos y además acostumbrarse a libros un poquito más grandes. Pasando a la edición del libro, la verdad es que me gustó bastante los dibujos, son súper súper lindos. Entonces, chequen esto, me gustó bastante el estilo, se ve muy original y tiene algunas imágenes dentro del libro, algunos dibujillos, que la verdad es que me quedé con ganas de que hubieran aún más dibujos porque me gustaron bastante. Dibujos como este que iban en dos páginas. Ay, no sé, me súper súper encantaron. Por eso les digo que es aparte un libro buenísimo para niños. La verdad es que me gustó bastante, me la pasé genial. Me lo acabé como en una hora o dos, entonces la verdad es que tuve una muy buena tarde leyendo el libro. Más porque, de verdad, es una historia súper tierna, adorable. Obviamente había partes en las que el libro era triste, pues porque las escenas lo ameritaban, pero los perritos siempre son la cosa más bella del mundo. Entonces, tener perritos y letras en un solo libro es como... Ah, pura cosa bonita. De verdad, lo disfruté bastante, así que muchísimas gracias, Olga, por la oportunidad, por permitirme leerlo, por permitirme compartirlo. Espero que muchas personas lo puedan buscar, que lo puedan checar. Les voy a estar dejando aquí en pantalla las redes sociales de la autora, algún link para que puedan ir a comprarlo y para que lo chequen, porque de verdad está súper 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 bonito. Me gustó bastante el mensaje que tiene, la manera en la que lo aborda y cómo te hace sentir, de verdad... Siento que es un libro que puede concientizar bastante a las personas de cómo deben de cambiar la actitud que tienen con los animalitos, de cómo si ves a alguno en la calle puedes regalarle comida, aunque sea un poquito, puedes comprarle croquetas, así un puñito para que pueda comer y también para que traten diferente a sus mascotas, para que se enteren de que ellos también tienen sentimientos y tal vez es así como piensan. Entonces, simplemente es un libro padrísimo, de verdad me gustó bastante y le tengo un poco de miedo a este otro libro que es Ana y los Guardianes de la Tierra, porque lo está bujeando y está escrito así como de un solo tirón, no tiene separaciones, entonces no sé qué tal me va a ir con ese libro, pero ya les iré contando ahí por mis redes sociales para que las chequen, ya saben que pueden seguirme en todas ellas. Ya saben que si les gustó este video pueden ayudarme suscribiéndose, comentando, dando like, compartirme con todos sus amigos, lectores y no lectores. Yo soy Valeria del canal Volando entre Letras y nos vemos a la próxima. Adiós.